A las cinco de la tarde el duelo ante la anfitriona Portugal y el miércoles a las doce ha hecho debutar en el día de hoy a tres fútbol de defensivo. Juan Carlos Murcia, quien juega la pelota es Guille Fernández, el Rubinén se entrega ahora sí para Murcia, vuelve a encontrar nuevamente la asociación con... Narragui, ventaja para España que triangula de maravilla, de fábula para llevarse la pelota en acción individual por el... Lateral Germano Camerunés, quiere llevar España, ahora es excelente también la presión tras pérdida del combinado español, media vuelta de Guille, Ferlovenia y Noruega. Alemania por su parte tendrá que... La segunda federación también juega otro de los futbolistas que tiene doble nacionalidad en Alemania y varios... Continúa Leo Salazar, tiene que tocar hacia atrás, continúa la devolución, Salazar en el envío largo, la jugada es de fantasía de la selección... Pailota a un futbolista español, Salazar en la combinación con Guille Fernández, la descarga de cara nuevamente de Arra... Está siendo un remate bávaro del partido. Avanza España, entrega hacia atrás, Aguado puede finalizar, la deja hacia atrás, el remate de Murcia, otro para adentro... La quiere tocar hacia atrás, Leo Salazar... Y el rey... Española no pudo llegar a finalizar delante de Manu Payares... Paulo... Buen gesto técnico nuevamente, ahora un cambio de velocidad por parte de Guille Fernández... Portugal, es decir, lo que sería aquí en España la segunda federación... Se la quiere llevar... Le vuelve a caer a Arnu, juega hacia la frontal, le puede pegar incluso desde esa zona, un Guille Fernández que la acaba perdiendo... Pero la vuelve a recuperar, más de Guille en el mano a mano... Nuevamente las hostilidades al terreno del juego con una selección española... Que busca el sexto, Sidney le pega el rechace, queda para el sexto, está siendo una recital de fútbol... Buen y la del Atleti Club de Bilbao, todavía la selección española fortea... No solamente tiene doble nacionalidad, sino que también ha jugado con una selección que no sea la alemana... El caso de Montrell-Kulbred, nacido en Landstrak, ahora te lo cuento, porque viene España... Y ahora, que no se nos queda en el tintero, te cuento lo de Montrell-Kulbred... Que es un futbolista nacido en la localidad de Landstrak... Pueden seguir opositando a jugar con las dos nacionalidades... Ha empezado a bajar las marchas de forma considerable... Vamos a hacerles un...